Hola, mi nombre es Roberta, mi nombre es René, y estamos en el mini super en la rodadora. Lo que me gustó en el mini super fue de la cajería, también de las mini cosas que están, son adorables. A mí me gustó del mini super que compré cosas y todo. A mí me gustó cuando hicimos los carritos y todo para comprar cosas. Adiós, adiós, adiós.